Bueno, buenos días a todos. Otro domingo más de historias que contar. De verdad, yo no tengo más que agradecer por la oportunidad de traerle cada domingo una historia increíble, historias que contar. Y hoy tendremos un invitado muy especial. Ha sido agasajado durante toda la semana con comentarios, bellísimos comentarios de tanta gente que lo quiere dentro y fuera de nuestra comunidad porque hizo vida en Venezuela y es doctor y querido por muchos. Así que, de verdad, yo estoy realmente emocionada el día de hoy de traerles a este invitado que aceptó contar su historia en este humilde programa fascinada. Y bueno, aquí le tengo una sorpresa de una fotografía que quiero compartir con él porque es increíble la manera como las historias se van entrelazando unas con otras. ¡Ay! Aquí estás, en vivo. Hola, hola. Hola, Tomara, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes aquí o buenos días contigo. Aquí, aquí realmente agradecida. Agradecida contigo, Ari, por haber aceptado esta invitación de contar tu historia. Porque, como lo dije, tanta gente que te conoce, a tantos que has ayudado y tantas cosas bonitas que la gente tiene para decir de ti que para mí es de verdad... ...el programa y poder contar tu historia y poder contar tu historia y te tengo una sorpresa. Vamos a ver si se puede ver por acá porque te acabo de mandar una foto. La voy a mostrar. Ah, sí. Ciertamente, ya la vi. Mira, bien interesante la foto porque en esa foto están mis abuelos, el papá de mi mamá, el papá de mi papá, que están en ambos extremos. ¿Y dónde sacaste esa foto, por cierto? Ya te contaré la historia, pero a ver, lo voy a señalar con esta pluma. ¿Acentados? Ajá, ok. Ajá, no. Ajá. El que está al lado, el que... No, no, el que está al lado. Ese es el papá de mi mamá. Ok. Ese es el papá de mi mamá. Y el del otro lado, del otro lado, arriba, es el papá de mi papá. El que está... Ese es el papá de mi papá. Exactamente. O sea, este es Moshe. No, este es Aries. Aries. Moshe era el otro. Moshe es este. Y Abba... Exacto, y el que está al lado. Y Abba es el otro, el tercer hermano, el que está por debajo de Aries. Ese. Ajá. Aquí. Exactamente. Ese es el abuelo, por cierto, de Marcos Liv. Exacto, exacto. Es que es increíble cómo, repito, se van entrelazando las historias, porque pues muchos saben, y los que no pueden buscarla, tuvimos a Marcos Liv en el programa. Y en ese momento, pues, no mencionamos este enlace familiar que había contigo. Exacto. Y cuando estoy haciendo la investigación, y Ari me cuenta que su familia es de Bujara, de Bujara, de Rusia, y que llegaron a Palestina, yo le digo que el único que yo he entrevistado, que viene de Bujara, es Marcos Liv. Y resulta que, bueno, ahí está en la foto. ¡Qué increíble, Ari! Su abuelo es Bujari, claro. Y su mamá es Bujari, obvio. ¡Qué increíbles historias! Increíbles. Bueno, pues... Estamos todos entrelazados. Todos, todos, todos. Aparte que es una historia fascinante, porque repito, somos judíos, y... Somos de la diáspora, y pues tenemos cantidad de historias que contar. Es increíble, increíble. De verdad que yo cada vez estoy más impresionada de tantas historias. Ari, me llama muchísimo la atención, pues obviamente, tus inicios, de dónde vienes, y toda esta historia, para enlazarnos entonces con la familia de Marcos, de cómo llegan tus abuelos y tus padres, que son primos hermanos, también increíbles, a la entonces llamada Palestina. Podemos empezar por ahí, pues hacer este recorrido maravilloso de tu historia. Excelente. Bueno, mira, mis abuelos nacieron en 1874, en Bujara. Ellos, en aquel entonces, cuando ellos eran muchachos, adolescentes, entrando, pues prácticamente en la adolescencia había mucha discriminación en Bujara. Y sus padres deciden mandarlos a Israel, que en aquel entonces hubo la dominación otomana, la dominación turca. Ellos tenían un tío allá, en Jerusalén, en Shkunata Buhari, la urbanización de los Buhari. Y mandaron a los tres hermanos, o sea, a dos abuelos y al abuelo de Marcos, o sea, a Abba. Ahí los recibe, obviamente, su tío, en Shkunata Buhari, y que es el que realmente los ha criado, ¿no? Luego, mis abuelos, obviamente, conocen a sus respectivas parejas y se casan. Y en los, comienzo, en los años 24, deciden venir a Venezuela. Claro, ya el papá de mi papá tenía cuatro hijos, mi papá, sus dos hermanas y otro hermano, y viene a Venezuela. Y el papá de mi mamá, pues ya tenía dos hijos, tres hijos, perdón. Vienen a Venezuela y se establecen en Caracas, pero luego deciden ir al interior, el papá de mi papá, Cumaná, y el papá de mi mamá, a El Callao. ¡Guau! Imagínate, ir a El Callao, en un camión, en una trayectoria increíble, en donde llegan a El Callao, y según mi cuenta, tenía que dormir en el camión por un tiempito, el papá de mi mamá, pues, fue a buscar oro, porque El Callao, obviamente, era una ciudad en donde, pues, abundaba el oro, en las minas de oro. Donde estuvieron, pues, varios años, y luego de haber adquirido, ah, claro, pasó un incidente ahí. Y es que mi tío Isaac, que nació aquí, en Caracas, él, en El Callao, se quemó, se le cayó aceite encima y tuvo una quemadora importante. Y el médico que lo trató, lo iba a tratar con una sola condición, y es que lo iba a adoptar, él lo quería para él. Y mis abuelos, obviamente, se asustaron, mi mamá se asustó, porque cómo le iba a entregar un hijo de él a un médico de El Callao. Entonces, una vez que el médico se lo curó y lo quería adoptar, pues, nada, mis abuelos lo tomaron y se devolvieron a Caracas. ¡Guau! Y de Caracas, obviamente, se devolvieron a Israel, donde mi abuelo, el papá de mi mamá, construyó un edificio con el oro que había traído desde acá en Venezuela, en Mahana Yehuda. Y hoy, obviamente, es un lugar muy, muy, muy concurrido. De hecho, él, lamentablemente, falleció en una edad muy joven, porque tenía fiebre tifoidea, y en aquel entonces, pues, obviamente, falleció a la edad de los 35 años, dejando, obviamente, a mi abuela viuda con cinco hijos. Mi papá quería mucho a su tío y, obviamente, a su esposa, y él ayudaba mucho, porque él trabajaba. Y entonces, claro, él iba y ayudaba mucho a su tía. Y entonces, su tía decidió casarlo con su hija, que es mi mamá. ¡Increíble! Sí, claro. Ellos son primos hermanos, y entonces, claro, y se casaron en ese mismo edificio que construyó su padre, pues, el esposo. Entonces, ellos se casaron ahí. El otro hermano, el papá de mi papá, que fue a Cumaná, pues, obviamente, decidió también, pues, regresar a Caracas. Tenía temor de que sus hijos no se vayan a mezclar con personas que no son de la religión, con Goy. Y, pues, también regresa a Israel. Obviamente, ahí, en Caracas, en Venezuela, le nace un hijo, mi tío Aarón. Como mi tío Isaac, también nació aquí en Venezuela, pues, que se había quemado. Deciden todos regresar a Israel. El único que se quedó en Venezuela es Abba, el tercer, el otro hermano, que decidió quedarse en Venezuela, donde sus hijas nacieron aquí. Después de cinco hijas, le nació un varón. Y él hizo la promesa de que cuando él se iba a llegar a los trece años, él se iba a ir a Israel a hacerle su bar mitzvah. ¡Wow! Pero entonces, claro, él llevaba todos los años a sus hijas a Israel para casarlas. Y en una de esas, su hija, Carmela, conoció al hermano de mi mamá. A Jonathan, por eso son primos hermanos también. Y entonces, también, pues, decidieron casarse. Luego, traba su hija Masha. Que, de hecho, mi hermano y yo, en aquel entonces, llevábamos las velas en la boda de ella. ¡Wow! Entonces, claro. Que Masha, para que el público que esté escuchando entienda, es la mamá de Marcolib. ¡Es la mamá de Marcolib! ¡Claro, claro! Y mi hermano y yo llevábamos las velas en esa boda. ¡Wow! Entonces, éramos tontos. ¡Claro! Nosotros, obviamente, mira, mi papá, obviamente, peleó en la Guerra de la Independencia. Yo nací en el año 1944. Y cuatro años después, se declara la independencia del Estado de Israel. En donde, obviamente, se desató la guerra con los árabes. Padres, en aquel entonces, pues, claro, en nuestra casa donde vivíamos, hubo un incidente, hubo una bomba, tuvimos que ir. Y padres se escaparon al campo, donde mi papá, obviamente, construyó un ranchito, donde vivíamos unos cuantos años. Mi mamá sembraba hortalizas en frente del ranchito. Había un gallinero atrás, donde me mandaban a recoger los huelos de las gallinas todas las mañanas. Y, bueno, mira, eran tiempos difíciles. No había regaderas, no bañaban en una baila. No había un poceta, teníamos una letrina por fuera del ranchito. Pero, bueno, mi papá era un miembro extremadamente emprendedor. Trabajaba en un taller mecánico. Y logró amasar algo de dinero, con lo cual, pues, compró un apartamento en Basel, en Hop Basel, que hoy es una calle extremadamente popular y concurría. Y nos mudamos para allá cuando yo tenía seis años. A los seis años, en aquel entonces, uno entraba a la escuela, primer grado. Y teníamos la escuela de Arnebó, que quedaba a media cuadra de donde vivíamos, en donde estudié hasta tercer grado. Porque a los nueve años, mi padre, mi papá realmente, porque mi mamá realmente no quiso irse a Venezuela, pero mi papá sí quería, porque, bueno, porque mis tíos, cuando traían a sus hijas a casarlo, pues, claro, había un derroche de dinero tal que mi papá pensaba que aquí el dinero caía de los árboles. Entonces, él dijo, bueno, vámonos para Venezuela. Y entonces nos fuimos para Venezuela. Te pregunté sobre tu travesía, que me parece interesante que la cuentes, porque para un niño de nueve años... Y en aquel entonces no había jets, así que teníamos que ir en aviones de hélice, Super Constellation, en aquel entonces. Que, por cierto, la primera vez que vi, nosotros hicimos la travesía a través de Holanda a Amsterdam, que es la primera vez en mi vida que vi una escalera eléctrica. Porque no tenía yo conocimiento ni siquiera que vi una escalera eléctrica. Bueno, total que, bueno, llegamos aquí a Venezuela. Mi papá era un individuo muy emprendedor, autodidacta, no sabíamos español, porque todo el pueblo hablábamos en hebreo. Y hablaban en Buhari tus padres, ¿no? Los padres hablaban en Buhari, en la casa, siempre. Y, bueno, con nosotros, nosotros, el hebreo, obviamente, en la escuela. Vimos a un hombre que le dio en la escuela. Y lo poco de Buhari que sé es lo que yo he oído hablar a mi padre en Buhari. Fíjate que cuando vinimos a Venezuela, mi abuela, la mamá de mi mamá, como su hijo vivía, que sus dos hijos vivían aquí en Venezuela, ella nos enseñó una canción en Buhari, para que cuando nosotros llegamos a Venezuela se lo cantáramos a sus hijos. Y, de hecho, todavía me acuerdo de la canción. Me la cantaste. Si quieres puedes entonar unas estrofas, porque es increíble. Además que es un idioma que está casi en extinción. Sí, sí, sí. Claro, es así. Pero fíjate que en Jerusalén hay una canción en Buhari, donde viven los Buhari. Y fíjate que mi mamá, con su hermano hoy en día, sigue hablando en Buhari. Entonces, porque, bueno, porque es su lengua materna. Bueno, entonces, fíjate, llegando a Venezuela, las cosas estaban muy difíciles. Mi papá, claro, empezó a vender artículos, prácticamente telas que iba a los barrios. En aquel entonces uno podía entrar en los barrios. Él entraba, dejaba las telas y los domingos iba a cobrar. Le daban dos bolígrafos, cinco bolígrafos, en fin. Nosotros, en aquel entonces, claro, íbamos. Mi papá quería que estudiáramos el proyecto Oral y Luce. En aquel entonces la comunidad no estaba tan integrada como para que nos aceptaran gratuitamente. Yo tenía dos tíos que eran muy pudientes. Que ellos pudieran pegar nuestros estudios. Mi papá, pues obviamente no quiso. Y pues obviamente nos enredó en unas escuelas públicas. Donde estudiamos hasta que entré a bachillerato. Luego nosotros obviamente nos mudamos a Chacao. Pero antes de eso me contaste que estuvieron un año en una yeshiva. Sí, claro. Cuando mis padres ambos trabajaban y no tenían mucho tiempo de dedicarnos a nosotros. En aquel entonces, en esos años, venían emisarios de los yeshivos en Nueva York para reclutar muchachos latinoamericanos de México, de Parma, de Colombia, de Venezuela, y demás, para llevarlos a la yeshiva para impartirles educación religiosa. Y este rabino llegó a hablar con mi papá y me dice que él está dispuesto a llevarnos a mi hermano y a mí a la yeshiva. Y mis padres accedieron. Entonces, fíjate cómo eran las cosas, que ni siquiera nos llevaron a nuestros padres. Fuimos con un rabino a la yeshiva en Brooklyn, donde estuvimos un año. Y yo me acuerdo que era la primera vez que yo me había separado de mis padres. Y la verdad es que yo me la pasaba prácticamente las primeras semanas llorando casi todos los días. Mi hermano me regañaba cuando iba yo a llorar, que me tenía que ir adaptando a la nueva vida. Pero bueno, en aquel entonces, en los yeshivot, los sábados, los shablat, no se cocinaban. Entonces nos asignaban una familia judía para que fuéramos a comer ahí donde esa familia. Más los balabuznik. Llegamos para allá, comíamos allá todos los viernes, en la noche, los sábados, en el día. Al año de estar en la yeshiva, mis tíos, el hermano de mi mamá, nos fue a visitar. Nos sacó una foto y se lo mandó a mi mamá. Mi mamá nos vio tan delgado, que creía que estábamos desnutridos. Y decidió que ya era para que regresáramos de nuevo a Venezuela. Y efectivamente, mi tío, pues obviamente nos regresó de nuevo a Caracas. Fíjate cómo son las cosas. Nosotros vivíamos en aquel entonces, claro, en Chacao, un apartamento muy pequeño, una sola habitación. ¿Una cama? Dormíamos en la misma cama, sí, sí. Dormíamos todos en la misma cama. Y fíjate, las anécdotas que a uno a veces le quedan. No teníamos recursos prácticamente. Juguetes, olvídate. En mi vida he tenido un juguete. No había que comprar juguete. Y recuerdo que paseando un día por Chacao, había un cine ahí que se llama el Cine Lux. Y una cartelera, una cartelera afuera donde había una película de mi inicio. Tendría unos 12 años en la que era entonces. Y le digo a mi mamá, oye, yo quiero entrar a ver esta película. Y todavía, mira, me queda la imagen de mi mamá, jurgando en la cartera para buscar dos bolívares. No para mí o no para mí. Para que entráramos al cine. Y te cuento que no los encontró. Así que no entramos al cine. Pero bueno, pero con todo y eso de que no teníamos juguetes o cosas materiales, teníamos una infancia bien feliz. Porque mi mamá realmente era una mujer que nos abrazaba, nos besaba. Nos tenía amarrados a su falda. Y la verdad que éramos una, mira, te voy a decir una anécdota. Sus hermanas, sus hermanos, les solían decir, mira, suelta a esos muchachos, se te van a ver homosexuales, déjalo tranquilo. Y hermanos, no sé, no sé. Nos abrazaba muchísimo. Qué bonito. Y a mí me exudaba tanto amor que las cosas materiales realmente eran superfluas. Un gran abrazo a tu querida madre, que seguramente va a escuchar el programa después. Larga vida para ella. Mi mamá es una mujer realmente increíble. Imagínate tú, cuando yo estudiaba medicina, que yo me la pasaba estudiando mucho, mi mamá se quedaba conmigo hasta que yo terminaba de estudiar a las 12 de la noche. Se la pasa haciendo mi comida, que según ella eran buenos para el cerebro. Para que no sea ella. Y yo en el momento me alimentaba tanto que yo llegué a encontrar, pero muchísimo. Pero bueno, anécdotas. Me contabas una historia también, porque creo que vale la pena mencionarlo, acerca de esta familia que terminó siendo de dos. Moshe y tú. Porque tu madre al final no pudo tener más hijos. Claro, claro. Cuando, después que yo nací, mi mamá se volvió a embarazar. Si por mi papá fuera, tuviera 10 hijos. Porque, fíjate, mi hermano y yo nos llevamos un año. Y una vez que yo nací, mi mamá se embarazó de nuevo. Pero había ciertas complicaciones que tuvieron que ir a un hospital. Ahí le hicieron un legrado, un pretaje. Y obviamente la dejaron débil. Mi papá realmente, cuando estuvo en Venezuela, cuando estábamos ya estudiantes, él trató de que le vieran cualquier cantidad de médicos para ver si le podían restituir la fertilidad de nuevo. Inclusive, en una oportunidad la mandó en la clínica Mayo, en Rochester. Para ver si realmente podrían hacer algo para que recuperara su reproducción. Pero, obviamente, no. Así que, bueno, nos quedamos dos. Bueno, luego, mira, estuvimos viviendo en las colinas de Viamonte. En la colina de Viamonte, ahí pues mi abuela, la mamá de mi mamá, ya vivía con nosotros. Y cuando yo cumplí el bar mitzua, entonces resultaba ser que el penthouse donde vivíamos estaba disponible. Y se lo cedieron a mis padres para que hicieran la fiesta de mi bar mitzua allá. Y los que anemizaron la fiesta eran mi hermano y yo que tocábamos acordeón. ¡Wow! Así que, mi fiesta de permiso que, el único permiso que la mamá de mi mamá vio fue el mío porque, lamentablemente, al año ella, pues, fue hicieron. ¿Has vuelto a tocar el acordeón? Sí, sí. Una vez le tocaba a mi nieta también aquel acordeón. Si yo se acuerda, si quiera, pero... ¡Qué bonito! El maestro y mi hermano y yo pertenecíamos a un conjunto de acordeonistas donde, pues, anemizábamos fiestas. En aquel entonces era un conjunto como de 18 acordeonistas. Y era bien agradable. Este, luego que mi abuela fallece, entonces, mi mamá estaba muy deprimida. Y mi papá decide, entonces, comprar un apartamento de propiedad horizontal, que en aquel entonces era algo novedoso, porque sí no había un apartamento de ningún propiedad horizontal. Mi padre se lo compra allá en Los Caobos, en Palmas, pues, donde vivíamos después por mucho tiempo. Una vez ya viviendo en Las Palmas, claro, hay que entender también que yo, claro, estudié en colegios públicos. Y después entré en el Liceo Andrés Bello, que era uno de los liceos más prestigiosos que tenía esta ciudad. ¿Cómo logré entrar ahí? Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, entonces estaba en el poder Guadalupe Can, la rozaba, y mi papá conoció a la secretaria de él. Y a través de esa secretaria, pues, logró entrar a Moja en el Liceo Andrés Bello. En el Liceo Andrés Bello, bueno, estudió desde el año 58 hasta el año 63. En el año 63, ay, mira, para yo llegar al liceo, yo caminaba, caminaba desde Los Caobos, por el Parque de Los Caobos, hasta el Liceo Andrés Bello, todos los días. Viene que en aquel entonces, en Venezuela, al mediodía, todo el mundo, los negocios cerraban, los colegios cerraban, porque uno iba a su casa a almorzar. O sea, el almuerzo se hacía en familia. Entonces uno iba al liceo, a las 12 regresaba a su casa, los negocios también cerraban, y a las 2 uno regresaba al liceo de nuevo hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso luego se modificó, porque me imagino que con el tráfico de Caracas, pues, se decidió hacerla ya en el estudio corrido, y uno ya no iba a su casa a almorzar. Mi papá, un individuo extremadamente emprendedor, luego de haber trabajado vendiendo corte de tela, en fin, y demás, con lo que logró reunirlo, obviamente. Hay que entender que también cuando mi papá llega a Venezuela, él vende el taller mecánico que él tenía, entonces llegó con una cierta cantidad de dinero, porque lo perdió, porque obviamente no hablaba el español. Pero luego, amasó algo de dinero y compró la quincallería que se llamaba Del Este, que pertenecía a su tío. El tío que te había comentado que si hubiera ese es el uno que subió, hubiera los 13 años. Entonces, su tío decidió venderle a mi papá la quincallería, porque si hubiera de Venezuela, mi papá lo compra. Mi papá y mi mamá trabajaban en la quincallería, desde las coincidencias de la vida, que un día llega un señor, y le dice a él, y le preguntan a mi mamá que es que era un colchón. Mi mamá le dice, bueno, mira, no, no tenemos colchones. Y en eso llega mi papá y le digo, pero no se preocupe, yo le consigo un colchón para mañana. Y entonces mi papá llama a la fábrica Simons, que era la fábrica que fabricaba colchones, y le pidió por un colchón. Y él le dice, no, pero aquí no se vende un solo colchón, aquí se vende por docenas. Entonces mi papá le decía, bueno, mándame una docena de colchones. Y esas docenas de colchones se vendieron en una semana. Y mi papá decide eliminar la quincallería y transformarla en la colchonería de Le. ¡Guau! ¡Qué historias! Sí, es como se inició realmente la colchonería de Le. Tan es así, al detrás de la colchonería, mi papá, él mismo empezó a fabricar colchones. Un artesano que venía y hacía colchones ahí mismo. Y bueno, mira, con la venta de colchones, la colchonería se amplió. Es más, mi papá luego lo amplió, adquirió otro tipo de negocios también. Y era un individuo realmente, realmente emprendedor y autodidacta, obviamente. Y hasta el día de hoy, colchonerías del Este, está de pie, la maneja Rubén. Claro, porque a mi hermano realmente no le gustaba estudiar, por más hincapié que mi énfasis, que mi padre le pusieron para que él realmente estudiara, pues no le gustaba. Mira, hay gente que no le gusta estudiar, entonces mi papá le dijo, bueno, entonces vienes y trabajas conmigo. Y así fue como mi hermano empezó a trabajar con mi papá y ahora pues el que lo regenta, el que lo maneja, es su hijo. Entonces la tradición de colchonería sigue de generación en generación. Qué historias. Mientras tanto el estudioso, el aplicado, era Ari, pero sin embargo trabajaste en colchonería. Cuenta también un poco cómo era esa dinámica, porque todos... A mí me gustaba siempre estudiar, yo siempre, yo, claro, en las vocaciones escolares, uno iba a la colchonería a ayudar a sus padres. Yo siempre me llevaba un libro, entonces me quedaba ahí, estaba leyendo el libro. Mi papá me decía, mira, a ti te pueden robar el negocio por delante de tus ojos y te das cuenta, porque lo único que hacía era estar aquí leyendo. Entonces me quedaba ponerme ahí de cajero para que yo cobrara. Y además de eso, pues también yo repartía mercancías, o sea, me llenaban el carro, el techo del carro con colchones. Y yo iba, pues, a repartir a las direcciones que me daban. Normalmente iba a los barrios, yo podía entrar a cualquier barrio, subir un colchón al calentario de los bloques, me daban propinas, café, galletas. Yo bajaba y el carro iba indemne y nadie se metía con uno. Pero yo era tan distraído que un día llevaba colchones. Los colchones estaban amarrados y uno de los colchones se zafó y se cayó. Y yo, ¿qué me está pasando? Y yo me decía, no, muchacho, estás dejando el colchón ahí atrás. Yo era rico en el colchón, parece que no lo amarré muy bien, pero bueno. Anécdotas. Bueno, luego, mira, terminé mi estudio de bachillerato y decidí, pues, entrar en la Facultad de Medicina toda la vida. Quería ser médico. Me acuerdo que cuando era niño, yo siempre jugaba médico-enfermera. Tenía una vecina. Ella era la enfermera y yo era médico. Así que, desde que tengo uso de la razón, siempre quise ser médico. E inclusive, cuando me inserví en la universidad, que nos daban opciones. De escribir qué es lo que queríamos hacer. Las tres opciones que yo puse. Medicina, medicina, medicina. No puse ninguna opción. Y bueno, logré entrar. Estudio de medicina realmente me encantaron. Terminé en el año 69. Para aquel entonces, todas las especialidades me gustaban. Y para, pues, decidir qué es lo que yo iba a hacer, hice un internado rotatorio. En el internado rotatorio, uno o dos por las distintas especialidades, pero realmente es la que uno se iba a dar. Y realmente terminé mi internado rotatorio, me seguía gustando todo. Pero fíjate, cosa curiosa, ¿no? Para ir adquiriendo destreza quirúrgica, cuando estuve por cirugía, en los días lunes, el jefe del servicio de cirugía 1 en el hospital universitario, que era el doctor Augusto Díaz, él le pasaba revista, pasaba revista, implica ir de cama en cama a ver a los pacientes que se iban a operar en el transcurso de la semana. Y yo iba detrás de él y decía, mira, doctor, yo quiero operar este caso. Bueno, pero aquí este, Cohen quiere operar aquí a todo el mundo. Yo, nosotros íbamos, yo era interno y había un residente. Y yo le decía al residente de noche, cuando estaba de guardia, mira, vete para tu casa, si se presenta algún problema, yo te llamo, ¿para qué vamos a estar aquí los dos? Y efectivamente le iba para su casa y cuando él sigue para su casa y iba a la emergencia del hospital universitario a ver qué apéndice pescaba para operar. Y si había, con una apendicita de duda, lo ingresaba en el servicio, y se llamaba al residente del cirugía 2 para que me ayudara a operar para, tú sabes, esa quirúrgica. ¡Qué increíble! Total, qué bueno, me gradué a, claro, cuando estaba en el tercer año de medicina, entonces, en una de esas conozco. ¡En Puerta Azul! En Puerta Azul, claro. Conozco a a una jovencita que me llamó la atención, me gustó, y la conocí luego después en la BNBRI, en aquel entonces, yo estaba un poco desconectado del ambiente judío, pero había una muchacha que se llamaba Alegría Tías que me llevó a la BNBRI. Que estudió contigo, ¿correcto? El Andrés Bello. Sí, señor, el que estudió conmigo en Andrés Bello. Y, este, llegó a la BNBRI, era el capítulo de América que era para los jóvenes de la comunidad. Y ahí me encuentro otra vez a esa, voy a decir, me cambié por la misión en Puerto Azul. Y empezamos a frecuentarnos y, entonces, eh, salíamos como por, como no veo por tres años que, que me gradué en el año 69 porque yo le decía a ella, mira, yo hasta tanto no me gradué y no me voy a casar porque yo, o sea, yo me voy a casar y cómo te voy a mantener. Aunque ella trabajaba porque resulta ser que ella, sus padres la mataron a Estados Unidos cuando ella tenía 15 años donde ella, pues, aprendió el inglés. Cuando ella regresa, se ve inglés y se ve español, entonces, ella era secretaria ejecutiva en la General Motors. En aquel entonces estaba en el lenguaje. Allá en Antímano. Entonces ella ganaba un sueldo de 2.500 bolívares. ¿Para qué era entonces un sueldazo? Cuando yo me graduó y estoy de interno, yo ganaba 2.000 bolívares. Ella ganaba y yo soy más feliz. Pero bueno, una vez que me graduó, teníamos los dos trabajos y, entonces, nos casamos. Y, entonces, cuando nos casamos, vivimos en un apartamento chiquitito en la Avenida Las Acacias y para decorar las paredes de la casa, entonces, yo puse a pintar, compraba el lienzo, luego compraba esas pinturas de aceite, la echaba en el lienzo, la puse a mover el lienzo y la hacía para hacer una pintura abstracta. No, no. Por cierto, quedaron muy bonitos y esa era la decoración de nuestro apartamento. ojalá aparezcan esos cuadros. Están firmados, aunque sea, los firmaste. Claro, claro, ese acudir. Claro que tampoco. ¿Qué historias? Y luego, bueno, mira, una vez que estoy en el internado, pues, mira, decido por la ginecología de obstetricia. me habían aceptado para hacer el cobrado en el hospital universitario, pero yo quería estar expuesto a otras cosas, a ver qué se hacía en otra parte del mundo. Entonces, fui al centro venezolano-americano, busqué las residencias aprobadas en Estados Unidos de ginecología y obstetricia y empecé a escribir a cualquier cantidad de universidades. Me habían aceptado como en 20 lugares en aquel entonces y le dije entonces a mi querida esposa, vamos a agarrarnos dos semanas de vacaciones y vamos a ir de un sitio a otro también aceptado para ver qué es lo que más me convenía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Yo llegaba al hospital y antes era entrevistarme con el director del programa, llegaba al mediodía, iba a la cafetería, preguntaba por los residentes ginecología y obstetricia, me sentaba a comer con ellos para preguntar a ver cómo era el programa, ver qué oportunidades, qué plan quirúrgico, cuántos partidos habían, en fin y demás. Entonces, tuvimos un recorrido por Detroit, por Baltimore, por Nueva York, por Boston, por Delaware, viendo los distintos programas y realmente el que más me gustó fue el de Michigan, el de Detroit. Y bueno, y para ahí pues decidí mudarlo. Ya para aquel entonces ya habían nacido mis dos primeros hijos, Rubén, en el 69, Rubén se nace en el 70 y Nina, si usted vea, en el 71. Cuando yo voy, entonces, claro, mi papá va conmigo para quedarme, para, bueno, apartamento, me compré un carro, fin y demás. Y entonces, una vez que ya tenía mi apartamento, mi carro, mi papá decide regresar a Caracas. Mi esposo todavía no había llegado. Y yo recuerdo que yo fui a despedir a mi papá al aeropuerto, llevar al aeropuerto, obviamente. Y cuando mi papá se montó en el avión y le van despega, me quedo en el aeropuerto llorando. Porque me sentía tan solo, porque en mi vida había estado, bueno, estaba en la yeshiva, pero en la yeshiva estaba con mi hermano. Pero aquí me encontraba completamente solo y además, era febrero en un espécie que allá en Michigan hacía un frío increíble. Pero bueno, un par de semanas después, mi mamá con mi esposa llegaron Rubén tenía año y medio, Nina tenía seis meses. Ahí nos nacieron otros dos, estaba Emery y Denny, Emery en el 74 y Denny en el año 75. Que por cierto, te hice una pregunta, porque fue una causalidad que Detroit era también la familia de Elena. Exactamente, claro, ella tenía familia ahí, claro, pero realmente lo escogimos no tanto por su familia, sino porque me agradó el programa. Pero nos llevamos muy bien con la familia y eso obviamente ayudó. Muy, muy, muy agradable. Fíjate que interesante, ¿no? Los padres de mi esposa, su papá vino a Venezuela antes de la guerra, su mamá vivió, pasó por el campo de concentración por Auschwitz y cuando sale, entonces ella tenía un hermano en Detroit y ella se va para allá y su esposo, el papá de mi esposa, tenía un hermano también ahí que lo fue a visitar y cuando fue a visitarlo conoce a a mi suegra y se casan y se vienen para Venezuela. Guau, qué historias. Todo gira, todo gira, el mundo realmente, realmente. Bueno, ahora en, estando en el, en el, casi el último año de mi residencia, yo estaba haciendo una pasantía por medicina materna fetal, el director del programa de medicina materna fetal era un argentino, Federico Mariona que vivió ya muchos años aquí en Detroit y lo invitan de Venezuela a dictar un curso de medicina materna fetal y él me dice, mira Ari, me están invitando a tu país a dictar un curso de medicina materna fetal porque no te vienes conmigo y dictamos el curso de los dos. Entonces, ok, perfecto. Como yo me había desconectado, entonces yo decía, bueno, ya me falta un año para terminar mis estudios acá y tengo que regresar a Venezuela. A pesar de que yo en aquel entonces era jefe de residente, tenía oferta de trabajo para quedarme allá en Estados Unidos. Pero bueno, voy con él, dictamos el curso, quedó muy bien y me quedo ahí hablando con los médicos a ver qué oportunidad de trabajo tenía yo una vez que regresara y me hicieron un comentario que en la Trinidad iban a hacer un hospital estilo americano, iba a ser el centro médico docente de la Trinidad, porque no voy para allá y averiguo a ver qué oportunidad hay. Entonces, ok, antes de regresarme le digo a mi papá, mira, voy a ir a la Trinidad porque me dicen que van a hacer un hospital por ahí y mi papá me dice, bueno, te acompañen. Bueno, fuimos a la Trinidad, eso era un tráiler, estaba el director médico ahí, me entrevisté con él, me dijeron, bueno, mira, efectivamente estamos interesados en ingresados de Estados Unidos, cuando terminan pues vienen para acá y vemos qué podemos hacer. No sé si estén familiarizados con este país, pero en la Trinidad, yo desde la Trinidad regreso por los naranjos, luego caigo en la principal de Cabo y Mare, y llego a un semáforo, el semáforo estaba me parado y miro hacia arriba y le digo a mi papá, mira, parece que están construyendo una clínica ahí arriba, en el año 75, que están finalizando la Policlínica Metropolitana. Bueno, eso cambia la luz y sigo, voy para la casa, al día siguiente regreso a Estados Unidos y dos o tres días después me llama mi papá y me dice, mira, Ari, eso que viste ahí efectivamente es una clínica y queda una sola última acción. Guau. Y te la voy a comprar y efectivamente mi papá me la compra y no únicamente que me la compra, sino que una vez que me la compra, él va y ve cómo están distribuidos los otros consultorios y él conjuntamente con mi hermano deciden remodelarme ese consultorio para que cuando yo llegue que sea trabajada sin ningún contratiempo. Efectivamente, regreso en el año 76 y el 26 de abril del año 76 abro mi consultorio. Obviamente a mí nadie me conocía, pero tiene este señor, ¿no? Te voy a contar inclusive una ley. Pero, a ver, cuando yo llegué empecé a trabajar en el hospital universitario a Don Morden como instructor. Luego se abrió un concurso de credenciales en Algodonal en el hospital de los Ignacio Baldo, que me lo gané, por cierto. Y entonces me fui del universitario al hospital de los Ignacio Baldo como instructor interino, como, bueno, profesor agregado. dando docencia a los residentes de Colorado. Y me quedé como 10 años. Y luego lo dije porque ya al cabo de 10 años ya mi ejercicio privado era bien importante. Tenía muchos partos. Cada vez que llegaba a los hospitales me llamaban por trabajo de partos, en fin, y demás. Entonces yo no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, renuncié al hospital. pero fíjate, cuando yo me inicié en la policía metropolitana, que no tenía prácticamente el mayor trabajo, yo iba a quirófano. Cada vez que entraba un señor y le decía, mire, oye, doc, usted no necesita un ayudante para que yo lo ayude. Para que, para que te dieran algo que hacer. Y en eso, uno, un ginecólogo muy, muy prestigioso en la ciudad, el doctor Rubén Quintero, me adoptó como su ayudante principal. Estuve con él durante bastante tiempo. Cuánto aprendizaje. Sí, sí. Fíjate, una cosa que me estoy acordando. Yo tenía una paciente que vino conmigo y estaba encantada conmigo como médico y ella tenía un fibroba bastante grande que yo le dije, mira, oye, hay que operarte, ¿no? Y me dijo, ¿cómo no, doctor? ¿cómo usted? Como a las dos semanas regresa y me dice, bueno, sí, doctor, efectivamente, tengo un fibroma pero no me voy a operar con usted porque fui y le dije a mi mamá que mi médico me dijo que tenía un fibroma y que me tenía que operar y su mamá le pregunta, ¿y quién es tu médico? El doctor, ¿quién es ese? No, usted se viene con mi médico, le dice su mamá. Y su médico era el doctor Benahim Pinto. Y entonces Benahim Pinto le digo, no, 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 no hay ningún problema. Óspérate con él, perfecto. ¿Quién me conoce? ¿Quién soy yo? Y, pero ella me dice, oye, doctor, pues usted no podría estar en la operación. Le digo, perfecto, ¿cómo no? Y efectivamente estuve, pero te miró, ¿no? ¿sabes? solamente. Como 20 años después esta misma muchacha ya siguió después conmigo, ya se operó con el paciente. 20 años después, pues, nada, se le reprodujeron los fibromas, había que hacer una esterectomía. Y obviamente se la hice yo. Y cuando lo vaya a visitar, está la mamá ahí y le digo, mire, señor, ¿qué sabe? 20 años atrás, usted no quiso que yo operara a su hija. Y ahora termina con su hija. Bueno, pero en fin. ¿Cuántas historias alrededor de esto? Quería que contaras algo antes de seguir, porque me llama muchísimo la atención, te hice la pregunta fuera de cámara, pero quiero que la compartas con la audiencia, el por qué escogiste ser médico ginecop, cuando yo termino mi internado, resulta ser que todas las especialidades me gustaban. Entonces, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Entonces, luego me puse a pensar, la única especialidad que realmente nunca se desliga del resto de las especialidades es la ginecop, se te dice, ¿por qué? Fíjate, el cardiólogo obviamente se dedica a las enfermedades del corazón, el cardiólogo al sistema nervioso, el gastroenterólogo barato digestivo, mi homenólogo a los pulmones y así sucesivamente, pero nosotros los obstetras vemos mujeres, vemos pacientes con problemas neurológicos, con problemas cardíacos, con problemas digestivos, con todo tipo de problemas que obviamente tenemos que resolvérselos, porque no podemos estar mandando a los pacientes a los distintos especialistas, obviamente con las limitaciones, o sea, cuando nosotros estudiamos obstetricia, estudiamos las complicaciones que se pueden presentar durante un embarazo, tú puedes tener una mujer embarazada que desarrolla una hipertensión inducida por un embarazo, digamos, por la preeclampsia, entonces tiene que estar en capacidad de resolverse, como puede tener otro tipo de problemas que obviamente tiene que resolvérselo también, porque los textos de obstetricia hablan de los problemas médicos inherentes al paciente obstétrico, luego la ginecología es una especialidad quirúrgica, una especialidad endocrina, porque los ovarios son ovarios no endocrinos, es una especialidad que tiene que ver con fertilidad y reproducción, entonces me pareció que la ginecología obstétrica es una especialidad extremadamente completa y por eso opté por esa especialidad, que realmente no me arrepiento, hoy en día nosotros, los ginecópsétricos, somos médicos de familia, a mí mis pacientes me llaman para todo, inclusive para problemas con sus esposos, pero digo, ok, te puedo orientar, obviamente. Hablabas de un tema muy importante que es la depresión en el embarazo y el tema de detectarlos a tiempo, el cambio que puede hacer. Este por casualidad, hoy esta mañana me llamó una paciente embarazada extremadamente deprimida, llorando, desganada, desmotivada, en fin, y obviamente hay mujeres embarazadas que se deprimen y eso hay que aprender a detectarlo, porque de lo contrario, una vez que paren, caen una depresión postparto que es terrible y los medicamentos antidepresivos no actúan de inmediato, tardan un poquito de tiempo en actuar. Entonces, los problemas depresivos hay que empezar a tratarlo desde el embarazo y hay medicamentos antidepresivos que se pueden usar en el embarazo. Yo, de hecho, tengo un tratado de drogas en lactancia y embarazo y yo se lo enseño a los pacientes en la categoría del medicamento que se puede usar en el embarazo, porque los medicamentos del embarazo tienen categorías A, B, C, D, Y, X, A, B, D, Libre Prohibición, C y D, si el beneficio justifica el riesgo y X, que no se deben usar. Y yo se los enseño para que, porque, tú sabes, la mujer cuando se embaraza cree que no puede tomar absolutamente nada, pero no va a poder tomar nada. El embarazo no es una enfermedad. Imagínate tú, si una mujer embarazada está involucrada en un accidente y se fractura un hueso, tiene dolor, entonces, ¿qué? No le vas a dar nada. Tiene que dar largo para el dolor, entonces, obviamente, hay analgésicos que uno puede usar en el embarazo. Pero cuando tú le preguntas a una mujer embarazada si le da dolor de cabeza, ¿qué va a hacer? Ah, no sé, doctor, me lo aguanto. ¿Por qué te lo tienes que aguantar? Si tienes analgésicos que puedes usar en el embarazo que son completamente y no cogen el embarazo, entonces, ¿por qué? Tienen que estar sufriendo. Pero bueno, en fin. Entonces, me pareció que la ginecopseticia es una especialidad muy, muy completa y por eso estoy por allá. Y te digo una cosa, no me arrepiento, me encanta, me encanta atender partos porque me parece que, tú sabes, yo siempre le digo a mis pacientes que el evento más importante en la vida de una mujer es cuando viene a traer a su hijo al mundo. Y ese evento tan importante en la vida de una mujer tiene que ser una experiencia más agradable, gratificante y satisfactoria. Uno no viene a sufrirlo, uno viene a disfrutarlo y con todos los adelantos que hemos hecho en analgesia y anestesia obstétrica, no significa que una mujer venga al evento más importante de su vida a sufrirlo. Yo tengo pacientes que se han enterado que su bebé nació porque lo vayan llorando, no porque han sufrido dolor ni nada por el estilo. Pero te voy a decir una cosa, yo me inicié en esto y cuando yo dije yo voy a prestar la perdicia hasta los 45, 50 años porque siempre pensé que es especialidad de gente joven. Eso que te llamen a la medianoche, que los fines de semana, que te saquen de la playa, en fin y demás. ok, gente joven. Pero fíjate que inclusive hoy todavía sigo practicando la perdicia y te voy a decir por qué. Ustedes, las mujeres, cuando están embarazadas, perciben movimientos fetales, cosa que nosotros en la vida no vamos a percibir. pero el hecho que yo estoy ahí recibiendo un bebé, tengo el bebé, lo estoy recibiendo, lo tengo en mis manos y estoy apreciando ese primer esfuerzo respiratorio que hace en su vida, lo está haciendo en mis manos, no tiene precio. Guau, qué bonito. Me permite vida. Entonces, como me me agrada, además tuviste una compañera, esto también me llamó muchísimo la atención de nuestra conversación, porque es verdad lo que dicen, una compañera que fue la mejor compañera del mundo para que tú pudieses ejercer tu profesión. Mi esposa fue una mujer extraordinaria, ella me permitió a mí desarrollar realmente como profesional de la manera como a mí realmente me gusta, eso de que me tenía, me levantaba en la madrugada, regresaba en la madrugada, cuántas veces no iba yo con mis hijos a la playa, llegando a la playa, me estaba llamando para un trabajo de parte, tuvimos que regresar y jamás hubo un reclamo. Y por eso yo te digo, yo tuve la verdad la fortuna de haber tenido una mujer realmente extraordinaria de que si yo volviera a nacer me buscaría a mí mismo. Porque una cosa como la que yo tuve es un privilegio y realmente extraordinaria. Te hice también una pregunta que podemos enlazar una parte de tu historia. Mis hijos son como somos gracias a ella. Qué bonito. Yo no tenía prácticamente que en un museo de medicina y en su adolescencia prácticamente no me vieron porque yo tenía una época en que atentía entre 35 partos al medio y vivía prácticamente en la clínica. Pero bueno, así que ella se dedicó por completo a la educación de nuestros hijos. Que por cierto, hablando de números, en 2013 tuviste un año que quiero que también pases a contarlo y por qué entonces en ese momento supiste o hiciste la contabilidad de más o menos 5.000 un poco más partos para esa fecha. En el año 2013 pues obviamente yo tenía un dolor en el cuello que pues nada el especialista el traumatólogo me mandaron el territorio esto, aquello y demás pero no se me quitó ese motor voy a hacerme una resonancia a ver por qué tengo tanto dolor en la resonancia parece un nódulo voy al otro ritmo me dice probablemente se enferma vamos a tomarte una biopsia resulta que me tomo una biopsia y una biopsia para la maligna en el que al entonces no sabía en dónde estaba el primario porque hicieron un nódulo o sea mi diagnóstico en ese momento era carcinoma oculto con metástasis ganglionares y me dijeron bueno entonces vamos a anestesiarte y tomarte biopsia de la tráquea del esófalo de la tía cámar ok en el día antes de la operación me iba a operar por cierto ya el lunes entonces el día domingo yo me puse a revisar la literatura y encontré un trabajo publicado en el MD Anderson que es uno del prestigioso en Estados Unidos de oncología y había un trabajo sobre carcinoma oculto con metástasis aglionares y me puse a armar el trabajo un trabajo bien amplio que me puse a leerlo y me quedé impresionado porque ellos decían mira eso no se opera eso se trata con radioterapia wow ok llamé a mi cirujano y le dije mira yo no me voy a operar porque tengo este trabajo que me parece muy interesante y creo que voy a seguir esas pautas pero luego me fui a hacer un PET scan que es un estudio especializado donde inyectan material radioactivo y ese material radioactivo va y se implanta en las células malignas y resultó ser que el mi cáncer estaba en la amígdala y eso tampoco se opera eso se trata con radioterapia y quimioterapia ok entonces empecé con mis sesiones de radioterapia las sesiones nada pero cuando yo iba por la sesión número 20 eran 35 sesiones se me inflamó la garganta no podía hablar no podía comer fin y demás y me retiré por dos meses en esa retirada pues me puse a constabilizar a ver mi historia en fin a ver qué es lo que yo había hecho en todo ese lapso de tiempo en el ejercicio privado y resulta ser que hasta el 2013 yo había tendido aproximadamente unos 5.200 partos del 2013 para acá no tengo ni idea pero tengo una casística de parto bastante lo bueno es que te recuperaste por completo y seguiste pues ejerciendo lo que más te gusta hacer mira te voy a decir algo a mí la gente pregunta bueno hasta cuándo uno va a trabajar para mí el trabajo realmente es un placer yo le pregunté una vez a un médico que se había retirado que se había jubilado me decía mira cuál es la mejor edad realmente para jubilarse y sabe algo que me contestó me dijo mira Aria que la muerte te encuentra en tu consultorio o sea te vas a retirar aquí así que vas a escribir un libro y además ¿por qué uno se tiene que retirar de algo que a uno realmente le agrada o sea yo no hago en estos momentos de mi vida absolutamente nada que no me proporcione placer y gusto y el hecho de estar sentado en mi consultorio resolviéndole problemas a la gente orientándolo porque mira a mí me gusta mucho la docencia y yo hago ahora docencia con los pacientes porque nuestra función como médico es educar yo ahora educo a la mujer en lo que respecto a su reproducción y no únicamente a eso sino a su estilo de vida yo creo mucho que hoy en día nosotros tenemos que hacer prevención medicina hoy en día se debe ejercer más en función de prevención que de curación entonces ¿por qué tú tienes que esperar que una enfermedad se instale si la puede haber evitado? entonces hay toda una serie de cosas que uno debe hacer para mantener un estado de salud óptimo el deporte yo insisto mucho para que hagan deporte y les explico por qué el deporte es tan importante y te lo voy a decir como inclusive se lo digo yo les pregunto mira tú encuentras un tiempo en el día para comer aclaro y encuentras una excusa para no hacerlo ¿no? ah bueno pues entonces si encuentras un tiempo en el día para comer ¿cómo es que no puedes encontrar un tiempo en el día para tu salud? ¿no es así? es así 100% entonces hay que concientizarlo para que vean lo importante que es el deporte porque mira con un deporte evita cualquier cantidad de enfermedades pero bueno a mí me gusta hacerlo entonces claro yo me siento y les hablo y les pregunto y además tú sabes que cuando la mujer llega a la menopausia tiene toda una serie de cambios este en realidad yo no sé si quiero hablar mucho de esto en realidad yo normalmente porque a lo mejor te lo debería decir pero bueno quiero ver este programa bueno una vez que llega a la menopausia hay dos cosas que le aquean muchísimo a la menopausia que es la resequedad vaginal y el bajo deseo sexual cuando una involucra en el deseo sexual pues ya no se le está produciendo y obviamente la resequedad vaginal porque la vagina se va a atrófica cosa que realmente compromete su calidad de vida íntima la calidad de vida íntima obviamente hay que mejorarla porque el tener la mujer si su mente a su relación íntima para compensar a su pareja pero el disfrute tiene que ser para ambos no debe ser para una sola persona el proceso de hormigoso que está obviamente se reseca pues genera molestia y todo tiene solución si uno realmente lo quiere buscar pero si uno no les habla ninguno paciente se va a sentar a decir ¿sabes qué? mi deseo sexual está mermado pues no me lo va a decir a menos que yo se lo peguen y a todo me dicen que sí entonces claro hay que buscar resoluciones pero bueno en fin calidad de vida ¿no? al final claro es que todo redunda en calidad de vida porque nosotros los mágicos no estamos para alargar la vida a los pacientes sino a mejorar su calidad de vida a restablecer su salud que bonito alargar la vida lo haces tú de acuerdo a las medidas que tú tomas para tener una longevidad adecuada pero te voy a contar porque mi papá realmente fue un hombre realmente extraordinario cuando yo regreso a Venezuela yo decidí regresar a Venezuela porque yo dije bueno mira tengo cuatro hijos entonces el estilo de vida norteamericana en lo que respecta a familia difiere mucho de lo que es aquí en Venezuela entonces yo dije bueno tanto que mis padres lucharon para que uno llegara a ser un profesional ahora me van a ir aquí entonces no van a disfrutar de mis hijos mis hijos no van a saber lo que hay que hacer con abuelos con primos contigo en fin y demás no voy a regresar a pesar de que yo tenía oferta de trabajo y yo le dije a uno que me faltó un trabajo sí pero mis padres están en Caracas y él me dijo bueno mira el día que te llama Mitis agarra un avión te quedas con tu mamá dos semanas y regresa pero bueno yo dije bueno voy a regresar de nuevo a Caracas pero no voy a cortar el cordón complicado voy a ver cómo va a ir y dice bueno si va bien me quedo y dice no bueno siempre tengo la opción de un regreso entonces bueno llego me empiezan a venir pacientes en fin de mamá perfecto después de muchos años yo me entero porque una paciente me lo comentó y me dijo Doc usted sabe cómo yo llegué a usted le digo no bueno pues fíjese yo un día entro a la cochinuría del Este y su papá me preguntó mire señora usted tiene un ginecólogo y le dije bueno sí pero él me dice bueno mira yo le voy a recomendar un el mejor ginecólogo que puede haber y no nada más yo le voy a pagar la consulta mire aquí lo que él cobra por la consulta usted va y lo ve increíble además me contaba que te acompañaba a los congresos y se ponía su bata de médico sí vale para mi papá era un orgullo tener un médico un médico entonces yo iba todos los años al congreso americano mi papá iba conmigo se vendía como médico conocía a todos los de las exhibiciones porque él iba a ver las exhibiciones y le encantaba estar ahí y se sentía súper a gusto le encantaba qué bonito qué bonito hay algo que también quiero que compartas por favor con nosotros porque habla mucho de tu calidad humana y es el hecho de que antes de haber tenido este problema con tu garganta pasaste por un episodio donde tuviste que escogiste porque obviamente querías ayudar a tu hermano de hacerle una donación de parte de tu médula claro mi hermano contrabajo con una leucemia mielocítica aguda una enfermedad bastante grave y la única solución que tenía era donación de médula como nosotros pues éramos compatibles yo decidí donarle mi médula que lo hicimos por cierto en el Sloan en Nueva York entonces y fíjate que por esas cosas tan curiosas de la vida un día una paciente me dice a mí que ella le donó también médula a su hermana y a raíz de eso desarrolló cáncer de mama y luego que yo le doné la médula a mi hermano yo desarrollé cáncer de mídala y yo traté de relacionar las dos cosas porque bueno claro me manipularon el sistema inmunológico era médula y probablemente yo tenía mi enfermedad en estado latente que con un sistema inmunológico operativo pues no se manifestó pero una vez que manipulas tu sistema inmunológico probablemente pues esa latencia se pierde y la enfermedad se manifiesta pero bueno afortunadamente se diagnosticó se trató y se superó y bueno y como bien lo dices al final pues obviamente uno hace todo lo que está en nuestras manos para salvar la vida y creo que Moshe al final no lo logró sin embargo la operación resultó un éxito si, si, si mira mi hermano y yo éramos un yacar nosotros claro nos llevamos una diferencia crecimos juntos todos lo hacíamos juntos hasta que empezamos a tener novios entonces cada uno yo por su lado pero y en casa de mis padres todos los viernes todos los sábados se han encontrado punto tradición que hemos mantenido todavía mi esposa que mi padre cansa lamentablemente fue porque fue irreparable pero no hay ni esperado pero todos los viernes mi esposa reunía a todos aquí en la casa y deseamos los Shabbat aquí el viernes a la noche se va a mediodía y ese legado que ella dejó aún lo seguía lo seguimos manteniendo todos los sábados todos los viernes todos los Shabbat nos reunimos aquí todos en la casa inclusive algo muy bonito que compartiste conmigo y me encantaría que lo compartas con la audiencia es el hecho de lo que haces en esta festividad de nosotros donde honramos nuestra procedencia como pueblo que es el el Pesach y y lo que haces con tus nietos claro claro yo los los Pesach unas tres semanas antes reúno a todos mis nietos y le asigno un párrafo de la gala a cada uno y ese párrafo ellos lo tienen que leer lo tienen que traducir y lo tienen que explicar y entonces el CEDER resulta realmente muy ameno porque los adultos tienen que respetar a los jóvenes que van a estar hablando porque si no el CEDER se vuelve un relajo y entonces cada uno de mis nietos lee lo que se le ha asignado claro yo se lo asigno tres semanas antes a la semana siguiente bueno realmente a ellos les gusta de hecho una de mis nietos está acá y ella se acuerda es así Daniela ¿no? yo no sé si nada batir la gala un párrafo de la gala para que lo lees en pesa que bonito rodeado de mucho amor Ari como fue lo que recibiste el tema de la pandemia es un tema que pues nos ha afectado y a ti te afectó de una manera muy particular porque como bien lo dices y como bien hablas de Elena tu compañera de vida esa persona tan maravillosa con la que formaste tu familia y donde ambos se enfermaron porque fueron ambos que contrajeron el virus yo lo trae yo lo contrae primero tuve 5 días hospitalizado pero cuando inclusive hasta mi hijo Denny también lo tuvo y también se hospitalizó un par de cuántos días y lo superó y cuando mi esposo empezó a tener ciertas dificultades respiratorias bueno nada pensamos que bueno iba a pasar lo mismo que a nosotros iba a estar 5 días pero jamás se me pasó por la mente que no iba a regresar a la mente jamás o sea eso para mí fue un golpe realmente por lo inesperado porque no como dices a mí una persona que está enferma por años con un deterioro progresivo y dice al final bueno ya descansó pero no era el caso entonces fue realmente y además José Ferro fue una mujer realmente mira en los 52 años de vida conyugal que he tenido con mi esposa no recuerdo algún tipo de discusión relevante que podríamos haber tenido nos gustaban las mismas películas la misma música los mismos libros íbamos de paseo a lugares que nos gustaba los dos o sea teníamos los mismos juntos o sea estábamos hechos el uno para el otro realmente extraordinario y como la vida te puso en esa situación donde tú decías me voy a ir yo primero claro yo siempre pensé que yo me voy a ir primero porque bueno yo era mayor pero vean Tamara mira yo no soy quien para cuestionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros así que pues si eso fue una decisión divina bueno pues así lo tengo que aceptar recuerdo que inclusive escribiste unas líneas en aquella oportunidad de tu corazón palabras de aliento para los que alrededor estaban y es increíble pues obviamente tu madurez y tu inteligencia emocional por llamarlo de cierta forma y el hecho de que tú hoy en día pues sigues ejerciendo tu carrera sigues trabajando y no la pienso dejar y ahora que me menciona lo de escribir yo todos los viernes hace mucho tiempo empecé a escribir a mis hijos cosas de que se me ocurrían durante la semana para desear de Shabbat Shalom un día a mi nuera le gustó tanto que se lo mandó a su amigo de chat y se viralizó ahora todo el mundo quiere recibir esos mensajitos que le sigue escribiendo y todos todas las mañanas les mando un mensaje de buenos días a mis nietos que bonito un mensaje alentí de los primeros días claro así como quienes tuvimos la oportunidad de ser tu paciente me siento privilegiada de haberlo sido y ahora ya entiendo porque claro que en ese momento uno lo entendía pero recuerdo que mientras fui paciente tuyo así como muchos mientras fueron pacientes tuyos pues teníamos un solo médico por lo mismo que tú dices no había necesidad de recurrir a otro Ari lo llamaba como era todo y lo siguen haciendo pero bueno que bonito tuviste también algo que no mencionamos pero creo que ya que estamos haciendo un testimonio de vida creo que debemos decirlo es el hecho de que además ejerciste en el hospital de clínicas Caracas durante casi 25 años en paralelo o sea que tenías dos consultas yo cuando yo estaba en la metropolitana se empezó a construir el hospital de clínicas Caracas que si iba a ser un hospital al estilo americano el promotor lo quería hacer así lamentablemente falleció durante la construcción de los hospitales entonces ya lo tomaron los médicos pero ya como había comprado la acción pues ya me quedé ahí trabajaba dos días allá y tres días en la metropolitana pero luego ya decidí pues como me inicié en la metropolitana con la anuencia de mi querido padre voy a la metropolitana me quedo allá y vendí lo de la lo de la Caracas con tu permiso igualmente me encantaría mencionar este personal que te acompañó durante todos estos años gente fiel Ramona ¿quién no se va a recordar de Ramona? Ramona trabajó conmigo 30 años y este se tuvo que retirar bueno porque su mamá se enfermó y tuvo que cuidar a su mamá luego Ramona trabajó conmigo como enfermera como secretario bueno traía del hospital porque ya ya trabajaba en el hospital cuando yo estaba en el hospital del algodonal de la José Ignacio Valdorio y no se va a hablar conmigo sus nietos nacieron conmigo y era oye y todavía estamos en contacto seguimos hablando le mandamos un beso desde aquí y además pues esa dupla que hicieron lamentablemente hace unos meses dejó este plano terrenal porque no sabemos a dónde van estas almas estoy segura que a un lugar mejor pero esta persona quien también fue muy querida por muchos y a quien tú le diste esa oportunidad por tantos años de trabajar a tu lado Rafi Rafi Cohen que todo el mundo llamaba a los primos ¿cómo llega Rafi al consultorio? cuando me inicié en la metropolitana al cabo de unos par de años su cuñado que es hermano de mi mamá me llama y me dice mirar y ahí está este muchacho que es muy bueno hizo la del programa de la maternidad de Concepción Palacio y demás ¿por qué no lo traes a trabajar contigo? y yo le digo tío mira yo no tengo ningún problema total yo en la mañana no uso el consultorio porque estoy en el hospital así que si él quiere él puede venir y utilizar el consultorio todas las mañanas y así fue como Rafi vino y yo le dije mira Rafi yo trabajo en las tardes a las 3 de la tarde empiezo yo el consultorio está a tu disponibilidad todas las mañanas y puedes trabajar acá y así fue como Rafi empezó a trabajar conmigo luego cuando se hizo la nueva de la de la clínica entonces decidimos ya tener un consultorio mucho más amplio y por eso fue que nos mudamos después de la la nueva obviamente estoy en el hospital pero sí trabajamos 30 años juntos ¿ok? y era y era y era muy muy bueno porque yo normalmente hacía que mis pacientes obstétricas él le haga los ultrasonidos para que nos vayan conociendo y eso me permitía que una vez que yo iba de viaje porque yo iba a los congresos luego me agarraba otra semana de vacación salía dos veces al año con tus padres ¿no? ibas con tus padres todos los años todos los años iba con mis padres claro qué bonito entonces por lo menos yo me iba y los pacientes obstétricas por lo menos quedaban no con alguien desconocido porque yo me voy ¿qué me va a atender? entonces claro como ya Rafa lo había visto dos veces le había hecho entonces ya se iba a quedar entonces funcionaba muy bien porque claro cuando yo iba a los congresos americanos yo siempre iba con mis padres al congreso americano iba con mis padres y a las vacaciones también iba con mis padres o sea siempre vivíamos los cuatro mi papá mi mamá Elena yo a veces se incorporaba también mi hermano y uno que otros primos pero yo siempre voy abajo con mis padres porque bueno mis padres me dieron tanto como yo me iba a ir sin llevarlos a ellos y además me encantaba me encantaba viajar con mis padres mi papá fíjate mi papá era un individuo tan extrovertido que cuando íbamos por lo menos a Europa entonces íbamos en tour y terminando el tour él se conocía a todas las personas en el tour y entonces al final de ese tour se intercambiaba tarjetas y yo le decía a papá tú realmente crees que alguna vez tú vas a llamar a este señor pero él terminaba conociendo todo el mundo era una persona extremadamente jovial y muy 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 extrovertida era realmente bien bien agradable a mi papá además que era muy aventurero él hacía absolutamente de todo qué bonito qué bonito para seguir con el tema de este gran amigo y colega Raffi también fue increíble porque lamentablemente cosas que uno no entiende por qué pero nunca se me va a olvidar una respuesta por cierto quiero compartirla con el público porque me la llevo conmigo todos los días de mi vida que me diste tú en algún momento en alguna oportunidad donde yo estaba pasando por un momento complicado en mi vida y te pregunté y tú me dijiste algo como tu hija está bien ¿verdad? y te dije sí entonces ¿para qué ir para atrás? ya no vale la pena vamos a ver hacia el presente y nunca 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 se me va a olvidar esas palabras que me diste y estoy segura que así como a mí a cuántas personas que han pasado por tu consultorio les hayas dado en momentos oportunos esas palabras que uno a veces busca y no encuentra y pues tú tiendes esa sabiduría así como lo haces con tu familia y con tus nietos lo haces con tus pacientes pero uno tiene que tener una actitud positiva en la vida es como yo le digo a los pacientes mira tú sabes lo que es el amanecer amanecer es ama el nacer has vuelto a nacer amalo amanecer disfrútalo que bonito tú haces tú digas lo que tú quieres y mira es como a mí me preguntan mi edad doctor ¿qué edad tiene usted? yo le digo edad edad es un número yo tengo vida o sea ¿de qué te sirve la edad? lo que tienes que tener es vida y a mi manera de ver la juventud la juventud es eterna yo obviamente no puedo evitar que mi cuerpo envejezca porque mi cuerpo envejece sin mi permiso pero yo no puedo permitir que mi espíritu se levante ¿ok? entonces la juventud es eterna yo ya he vivido la juventud de mi juventud ahora apenas estoy empezando a vivir la juventud de mi vejez ahora yo no puedo pretender hacer en esta juventud lo que yo hacía en la otra juventud porque mi cuerpo no es el mismo pero sigue siendo joven así que la juventud es eterna es la actitud con la que uno aprecia la vida Tamara y uno tiene que tener una actitud optimista porque mira a cada uno de nosotros se nos ha emitido una sola invitación a esta vida no nos van a dar otra esta es la única que tenemos y esta única que tenemos tenemos que aprender a cuidarla y a disfrutarla es así que bonito y para terminar entonces este homenaje pequeño homenaje que le hacemos a Rafi me llama mucho la atención cómo lo acobijaste en tu consulta siempre y hasta creo que pudo estuvo dando consulta inclusive con su situación porque ya no podía hablar y entraba claro no mira Rafi era un excelente profesional muy estudioso yo diría uno de los pioneros en ultrasonido en Venezuela hacía su profesión con mucho amor muy dedicado a su paciente y cuando él se enferma lamentablemente con una enfermedad que lo fue debilitando progresivamente ya tenía que estar en silla de ruedas ya no podía hablar y yo le decía a los hermanos que era muy importante muy importante que aún estando en esa condición que lo traigan al consultorio porque para él el estar en un consultorio es parte de su terapia y yo pues cuando claro había un asistente que hacía ya los sonidos que era también y sigue estando ahí que es muy buena yo le decía a los pacientes mira en el estudio de ultrasonido va a estar un médico el doctor Rafael es excelente ultrasonografista él no va a hablar pero él va a gestionar de que tu estudio va a ser idóneo y a los pacientes no le importaba y él entraba y estaba ahí en la sala porque a mi manera de ver eso para él era bien bien importante entonces bueno él estaba ahí hasta ya realmente ya no se podía pero hasta hasta hace poco él seguía viniendo al consultorio wow que calidad humana Ari cuanta sabiduría y que manera de transmitirnos tanto conocimiento como bien tu lo dices el hecho de haberte graduado hace casi 50 años ya no quita el deber como bien tu lo dices de estar constantemente estudiando y aprendiendo sigues asistiendo a congresos oye Tamara yo no puedo pretender practicar la medicina con la que ha buscado hace 53 años porque todo ha cambiado si yo no le puedo ofrecer a mis pacientes los pacientes vienen buscando que es información que está actualizada no estoy haciendo absolutamente nada entonces ¿quién está engañando? yo no puedo estar engañando a mis pacientes o engañándome a mí mismo entonces los profesionales no solamente yo si tú vas a un abogado porque quiere información sobre las leyes y te va a dar información de las leyes hace 40 años no te va a servir y si el contador te va a preparar tu impuesto como se hacía hace 20 años eso no va a ser útil entonces los profesionales tenemos que estar actualizados porque todo en la profesión cambia fíjate que hace poco una paciente mía que se va a mudar a Estados Unidos me pidió un informe de su historia yo le digo con mucho gusto te lo hago me puse a revisar la historia y le dice oye mira hace 30 años lo que te hice hoy en día ni se me ocurriese hacer esto porque eso ya no se hace ¿entiendes? entonces tenemos que estar permanentemente estudiando permanentemente actualizándonos ¿por qué? porque los que nos vienen a ver necesitan una información idónea y actualizada sobre su salud y entonces si no se lo podemos proporcionar entonces ¿qué estamos haciendo? y además no hay mejor universidad Tamara que la universidad de la vida porque es a través de la universidad de la vida que realmente vamos aprendiendo y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aprendiendo de tu historia y súper agradecida sin palabras de haberte expuesto de esta forma y contarnos tantas cosas que revelan pues obviamente y nos hacen entender el gran ser humano que eres y tus hijos tus nietos deben estar pues todos los días mira yo estoy muy pero muy súper orgulloso de mis hijos porque realmente mis hijos realmente son extraordinarios gracias a su madre y mi hijo mayor decidió ser médico anestesiólogo hoy en día anestesiólogo y te voy a decir una cosa no por ser hijo mío pero no he encontrado mejor anestesiólogo mira es más mis pacientes hoy en día que él ya le ha dado la anestesia preguntan por él yo quiero que su hijo ajá pero doctor su hijo va a estar en mi anestesia sí claro ellos únicamente quieren que mi hijo esté en la anestesia y no es por ser mi hijo los pacientes que vienen con dolor de patro él le pone la anestesia y se lo pone de una manera tan extraordinaria que no sienten absolutamente nada la verdad no por ser hijo pero un tremendo anestesiólogo dicen por aquí salió al padre y los pacientes lo quieren muchísimo por su profesionalidad obviamente y por su calidad humana y tienes tus dos bellas niñas Emily y Nina que tiene el nombre de tu de tu madre Emily Emily hoy en día cuando ella estaba en Caracas ella daba shiurim clase de de religión y a la gente le encantaba inclusive iba a su casa y le gustaba mucho Nina se dedicó a la la sociología este y Danny bueno hoy en día es un empresario pero mis hijos son los que son gracias a su madre wow ok que bonito que bonito y tú eres lo que eres gracias gracias a Elena que te permitió como lo dijimos Elena realmente me permitió ser el profesional que yo soy como como dice el refrán detrás de de cualquier gran hombre hay una gran mujer y Elena realmente fue una y tus padres pues obviamente hicieron un trabajo extraordinario como lo dijiste al inicio de nuestra conversación el hecho de haber carecido de lo material no impidió que el gran amor que yo exudaba en tu casa yo te puedo decir de que a pesar de no haber tenido cosas materiales mi infancia una infancia muy pero muy feliz que bonito Ari este programa al final del mismo suelo hacer una pregunta que me tomo prestada de un periodista quien yo admiro muchísimo que se llama Guy Ross acerca de la suerte o el trabajo en tu vida y me encantaría después de haber hecho este recorrido donde pues obviamente el tema de las decisiones que hacen a veces pues otros por uno porque por algún motivo llegas tú a Venezuela ese tema de decidir y en ciertos momentos de nuestras vidas y que nos guían hacia lo que somos pues va acompañado de suerte y de trabajo y para tu vida ¿cómo podrás definir el tema de la suerte y el trabajo? Bueno, mira la la vida sí yo creo que no hay casualidades en la vida si no todo son causalidades o sea son causas y fenómenos que pasan y que lo favorecen a uno en virtud de la forma como uno realmente lo aprecia lo ve y lo canaliza entonces yo creo que la 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 vida me ha dado oportunidades me lo han dado también mi familia que yo pues probablemente he sabido canalizarla de una manera idónea adecuada para lograr ser lo que yo hoy en día soy y gracias a que no te quedaste en los Estados Unidos y regresaste a Venezuela para estar con la familia y no me arrepiento y te voy a decir una cosa yo pienso que uno nunca se debe de arrepentir de las decisiones que uno toma porque para el momento que uno las ha tomado probablemente eran adecuados así que para qué arrepentirse porque eso no conlleva absolutamente nada uno toma una decisión es como si tú vas por un camino y dices bueno voy a ir por este camino y te salió un accidente y si se hubiera ido por el otro camino la muerte no hubiera pasado pero eso no lo puede saber así que las decisiones que uno toma las tiene que aceptar y no tiene por qué arrepentirse de ellas porque para el momento de haberlas tomado eran las adecuadas cuánta sabiduría corres caminas todas las mañanas y nada todos los días eso es yo le puedo dedicar tiempo a todo el mundo pero el espacio que yo me tomo para mí todos los días para hacer mi deporte eso no me lo quita nadie y además yo a mí me encanta la música y en mi juventud yo compré cualquier cantidad de CDs porque en aquel entonces no habían estas tecnologías hoy en día que esto tiene Spotify YouTube bueno en aquel entonces comprábamos CDs y en los carros poníamos CDs entonces claro como tengo una colección de CDs tan impresionante que no se ve que me agrada tú lo dirás obsoleto pero tengo un Walkman un Discman y todos los días pongo un CD diferente y lo voy oyendo me encanta entonces hoy tengo música predilecta hago mi deporte y es el espacio del día que me dedico a un discurso que todo el mundo que todo el mundo lo debe de hacer porque uno en el día tiene que encontrar un espacio para uno para sí mismo y eso lo hace uno otra vez después del deporte sé que tienes pero sí tienes que encontrar una actividad que te agrade porque de lo contrario no lo va a hacer porque si yo te voy a mandar a caminar y no te gusta caminar vas a encontrar las mil y una cosas de no hacerlo entonces le digo a los pacientes encuentra una actividad que te agrade llámese Tai Chi llámese Pilate llámese Bailo Terapia es más digo cómprate un CD de Bailo Terapia es la moriqueta que hacen en la televisión pero uno no puede estar en ningún momento de su vida sedentario porque eso es lo mismo como si tú tienes un carro parado por un año cuando lo vas a prender va a prender de toque no los cauchos no se van a desinflar entonces el carro para mantenerlo en bienestar hay que rodarlo ajá y la carrocería de uno que hay que dejar que se deteriore guau guau cuánto aprendizaje Ari queremos ese chat que tienes con los lietos lo queremos también para nosotros así que deberías de alguna manera idear escribir un blog y compartir todos los viernes algunas de esas sabias palabras una vez mi hija recopiló todo lo que yo he escrito lo plasmó en un libro por aquí lo tengo pero bueno que bonito algún día lo mejor tiene uno de los chats esos que escribió a mi hija voy a aprovechar y leer algunos de los comentarios que la gente ha puesto el día de hoy y no sin antes recordarles que la entrevista estará en estos medios tradicionales de hoy como youtube spotify apple podcast para que puedan escuchar esta conversación que tuvimos el día de hoy contigo Ari de verdad muy agradecida quiero leer porque tienes aquí la gente ha estado fascinada a Tamara que lo conocí hace mucho tiempo y de Amazon tiene que terminar diciéndote que eres única y extraordinaria sigue haciendo lo que estás haciendo porque realmente la gente queda realmente muy pero muy emocionada con tu programa sigue con eso y te felicito muchas gracias por tus palabras por aquí voy a leer la gente está muy emocionada dice Ginny Hack algunos te debemos agradecimientos eternos e infinitos tu tranquilidad siempre me inspiró una confianza plena se te extraña que Dios te dé mucha salud y que sigas siempre iluminando esta es Carmen Rosa Pfeffer Ari te quiero hasta 120 Hanna HHC23 un ejemplo de resiliencia que queremos cuánto te queremos doctor Zuli Ortigo lo mejor del mundo un bello ser humano Frida Astrak Clipman bravo por Ari felicitaciones Raquel muchas gracias Ari bueno y Tamara me da pena mencionarme pero gracias por tan extraordinaria entrevista Mike Rúa lo más importante es que transmite tranquilidad sobre todo a los esposos que van nerviosos a los partos es cierto recuerdo que los que están nerviosos los jalas del traje y les dices adentro hoy en día pongan los padres a cortar el corto que belleza Eliana Cohen que orgullosa me siento de ti que honor ser familia y tenerte de hermano cuanta sabiduría aplausos de pie te quiero inmenso a Lely White todas las bendiciones Odaya Foldes doctor y ser humano increíble lo recuerdo mis embarazos y partos con mucho cariño sigo leyendo porque tienes muchísimos mensajes Toledano Annalie queremos el Instagram de Ari hay que abrir tu Instagram Ari a ver si tus lietos ahora se dedican a ello porque ahí puedes compartir compartir con nosotros esas pequeñas sabidurías de tus enseñanzas y transmitirlas vamos a pensarlo gracias buen consejo Annalie dice por aquí mi mamá la nona casap excelente médico único wow que bonito simi.che excelente entrevista doctor y ser humano extraordinario lo recuerdo con mucha admiración y cariño un fuerte abrazo desde Israel Garber Deniz que estuvo también aquí conectada quizás se convierte en Instagramer después de hoy a ver si ya todos te ponen en las redes Victoria Benarroch sabio en todo ya Ari sabe todo lo que ponen en los posts jaja dice Enrique Nessin Ari que engañes a la gente en tu juventud habían cassettes ah dice que no eran si dije eran cassettes quiere ir más atrás en el tiempo y los discos lo que pasa es que los discos no podíamos imagínate correr con un disco eso era impensable sigue Joey Batán que bonito porque creo que eran vecinos de consultorio con su padre si si doctor Ari me trajiste a mi y a mis hermanos al mundo saludos de la familia Batán y eran ciertamente vecinos de consultorio claro claro él era dermatólogo Jaime y yo estaba en consultorio al lado y su esposa para él conmigo y enfrente tenías al doctor Milgram el pediatra Raquel hermosa historia y recuerdo con cariño a tu esposa Elena Cisronole Brajá compañera del colegio del mismo salón Garber Denise igualmente 120 años con esta lucidez sigo leyendo por aquí arriba el binomio de oro Ari y Rubén Bertan Moreno que hermosa historia sigo por aquí te amamos mucho Ari te mandamos muchos saludos Victoria Benarroch Josep Cohen creo que es Josep C Ari no solo es el mejor doctor del mundo es inspiración y gran ser humano te amamos gracias por esta entrevista dice Raquel Abo muy sabias palabras que siempre nos das que bonito dice Debbie Rúa palabras sabias como siempre Marcos Leaf el tío Rubén estaba en el 100% de las fotos que yo tomaba un super personaje que bonito que bonito sigo leyendo porque aquí hay muchos comentarios recordando también a nuestro querido Rafi Ramona era el utility de Ari Raquel Abo es cierto cuántos recuerdos dice ya pelis yo también los quiero esos mensajes ves por aquí todos quieren un pedacito de Ari para compartir aquí dice también Marcos yo quiero esos mensajes de Shabbat Tania Cohen todos los días tus nietos contigo estoy orgullosa de ti abuelo aquí estoy leyendo ya el mensaje de Tania completo te quiero mucho te extraño eres inspiración para mí y para tantas personas qué alegría verte por aquí guau qué belleza sigue ya pelis recuerdo los Shabbats en casa de Emily eran de otro mundo todos los primos juntos espectaculares dice Garber Deniz hizo en tu nombre el monumento de Maimonides cierto puedes recordarnos esa anécdota Ari cuando yo cuando yo estudié medicina entonces mi papá quería que yo fuera tan erudito como Maimonides el médico entonces él fue a Iberias y él hizo la tumba de Maimonides la reformó la tumba de Maimonides en bueno para que yo sea así de erudito como Maimonides entonces él hizo la tumba de Maimonides allá en Feria guau qué bonita historia qué belleza gracias por compartir y gracias por recordárnoslos para que Ari lo cuente hay una placa ahí en la tumba de Maimonides donde dice este fue reformada por Rubén Cohen Penine Cohen y su ciudad de Caracas Venezuela qué belleza qué belleza Raquel Abo aquí nos dice Ari muy interesante toda la trayectoria de tu historia personal no solo eres un excelente doctor sigues manteniendo una calidad humana que nos dabas tranquilidad en todo momento se te recuerda siempre con muchísimo cariño yo sí Ligermash detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer refiriéndonos a Elena Mercedes Groisman como doctor y como ser humano es extraordinario qué alegría escucharlo gracias por ayudar a mi madre a traerme al mundo qué bonito qué belleza Tamara el otro día estuve en un bar mitzva donde la mamá y el muchacho bar mitzva nacieron conmigo wow qué bonito tengo parejas que tanto ella como él nacieron conmigo qué belleza Ayala Cohen 336 Ari qué emoción verte después de tantos años eres el mejor obstetra del mundo eres lo máximo aquí tienes muchos compliments el mejor doctor 4 Sally 4 Ari eres lo máximo como doctor y como persona Sally Santos Abraham Seir compañero de trote y caminatas en hebraica buen amigo sí señor saludos claro qué bonito abo Elisa también estuvo acompañándote y te hizo una pregunta cuántos pacientes viste el primer día en la metro el primer día que empecé ninguno qué historias Elisa contestada a tu pregunta sigo leyendo bueno vocación nata increíble Odaya Foldes es impresionante la cantidad de mensajes Ari esto desbordó sigo por aquí Carolina Levy el mejor del mundo mundial qué belleza de verdad voy a seguir por aquí porque creo que siguen entrando más mensajes dice Lidia Beliflá te felicito por la escogencia de este invitado super lujo es una alegría verte en este espacio que Hashem te otorgue larga vida y salud a él y a su hermosa familia Sara Jagerman mi sobrino se llama Ari por usted que lo trajo al mundo cuántos Ari habrán ahí tengo una paciente que tuvo una niña hace poco y le dije mira doctor mi niña se va a llamar Aria le digo Aria pero es una niña llámala por lo menos Ariana nada que ver se va a llamar Aria del mar ay que belleza Steffi Mark fuiste y eres muy especial para nosotros agradecido siempre love you trajo a mis cuatrillizos Hannah wow cuatro que por cierto leyendo sobre ti en redes me encontré con alguien que hace poco trajo al mundo a trillizas y te mencionaba con mucho cariño wow que increíble esos partos de múltiples que que historias Ari de verdad que el mejor del mundo otra vez Dana Levy tantos comentarios tanta gente que te quiere Dana dice Garber venís hay muchos Ariel Ari y Ariela pero esta como dice se llamó Aria del mar increíble Aria agradecida nuevamente por aquí ya está entrando ya uno de los últimos que voy a leer shalom doctor Ari muy orgulloso de haber compartido tanta Torah y Derej con usted él dice si quieres poner tu nombre porque el acrónimo no lo conozco dice MITS CD 5781 y Yeyak 60 dice en nuestro caso anestesiaste atendiste a tres generaciones te adoramos la familia Chocron Hoyres y esta persona que había comentado de shalom y gracias por haber compartido tanta Torah con nosotros es desde Miami Moshe Cohen y bueno muchos aplausos de pie Mike Rúa también te está acompañando porque así como eres doctor para las mujeres como bien lo dijo Mike pues acompañaste a tantos hombres a que dejaran el miedo y también aprendieran yo tengo un paciente que hombre me dice tú eres mi ginecólogo Tamara de verdad muchísimas gracias de nuevo única y extraordinaria te felicito una conversación de maravilla como siempre lo digo todos tenemos una historia que contar gracias por compartir el día de hoy la tuya con nosotros y estará para los que no pudieron escucharla en vivo en Spotify en YouTube en Apple Podcast y por Instagram y ya sabes Ari los nietos que están ahí contigo abrirte tu cuenta sí, sí, sí aquí están esto está seguro gracias besos enormes feliz domingo feliz domingo chao